muy buenas vengan volvemos con otra página de art journal si recordáis esta la empecé con los restos de las burbujas del vídeo anterior de también de una página de art journal como veis lo que estoy haciendo es pintando prácticamente todo el fondo con la pintura y difuminando lo un poquito con una balleta es que tampoco no utilizo muchos materiales cuando ya lo tengo seco lo que hago es añadir en este caso pigmentos brusos que son los de los primeros pigmentos que me compré y no los utilizan mucho pero mira me apetecía lo que hago es echarles un poquito de agua solo para revelar el pigmento pero como veis quedan como manchitas al no poner más agua pues no queda como una acuarela entonces ahora le voy a dar una pequeña capita de de gesso blanco diluido con agua porque quiero bajar la intensidad de esas manchas violetas porque bueno están en el fondo pero tampoco no es mi interés primordial que sea lo que más se vea fijamos de paso un poquito esos pigmentos que han quedado debajo entonces nos quedarán esas manchitas y ahora cuando está seco pues y limpio para variar seco y limpio voy a ir echando un poquito más y no me acuerdo qué colores utilicé y ahora voy a utilizar el pigmento transparente con el pigmento transparente si me veis lo que hago es humedezco el pigmento y consigo hacer esas como esas líneas con los pigmentos básicamente lo que estoy haciendo es crear un fondo hasta que me guste voy echando voy poniendo el gesso ahora hago una foto ahí para una historia de instagram ahí me veis como las hago buscando la luz añado un poquito más eso que no me veis usar que está en el plato es el gesso transparente porque así ya no ya no mato más el color del fondo porque ese tono ya ya me gustaba ahora echado otro color de en este caso ya no son bruxos son las infusión que ya sabéis que son como más vintage tienen un tono marrón y ese es el que he creado por ahí en medio ahora aplico con una espátula negro ahí se me ha ido de madre pero no importa lo quito con una toallita y sigo poniendo y sigo poniendo color donde no os guste pues no pasa nada le pasáis la toallita y listo como veis en el otro lado he hecho para que quedara paralelo o el mismo efecto también he limpiado un lado pero bueno tampoco no me importa mucho porque voy a seguir echando capas ahora lo mismo que he hecho con el negro lo hago con este amarillo tan potente y voy poniendo ya veis estamos buscando un fondo pero no os preocupéis porque esto no va a quedar así después ya hacemos otros procesos en los que vamos a tapar un poco simplemente estamos divirtiéndonos y haciendo un fondo recogemos las pinturas que no me gusta tirar nada ahí tengo ya unas posibles ATC y ahora con un rodillo voy a añadir blanco no recuerdo si es gesso o es pintura blanca no lo sé pero bueno con el rodillo ya veis que ahora lo que hemos hecho es que todo ese colorido tan violento lo hemos tapado pero yo no quiero taparlo del todo con lo cual aplico un stencil y con una toallita borro los dibujos del stencil entonces si os fijáis se nos ha quedado como el negativo del stencil dibujado tengo esa caja que habéis visto llena de tintas que no sé yo creo que venían en algún pack de algo en el de lidl o alguna cosa la cuestión es que están las pobrecitas bastante mal estado pero algunas de ellas pintan bastante y también me daba pena tirarlas y digo bueno pues le voy a echar unos manchurrones con la esponja de la tinta si no me gusta demasiado pues ya veis que voy aflojando un poquito y estoy utilizando una valleta húmeda no estoy usando ni toallitas ni nada luego la valleta la lavo y la vuelvo a tener preparada y este último tinta que utilizo resulta que está como pegajosa entonces me gusta porque ha quedado textura pero es un problema a la hora de seguir trabajando porque me manchó las manos y manchó el stencil entonces primero he decidido poner una capita de gesso transparente una por no matar los colores y para ver si al secar quedaba en la tinta está pues pues que no manchara pero no no ha sido el caso entonces como yo quería que se viera fucsia lo que he hecho ha sido embosarlo como está pegajosa se ha pegado el polvo de embosín entonces nada le doy el calor reveló el polvo y ahora a partir de aquí ya nada de lo que ponga encima pues se me va a manchurrear con la tinta esa fosforito fucsia he elegido este stencil de música y voy a poner en un extremo las letras del stencil y en el otro extremo las notas musicales y después algunas notas por aquí y por allá estoy utilizando la pasta grafito que ya sabéis que cuando se seca queda totalmente negra y con unos brillitos muy delicados muy chulos limpiamos el stencil y seguimos ahora no he grabado pero utilizado ese otro stencil de sin logos con pintura acrílica negra y ya veis lo he puesto en dos zonas de la hoja y un poquito más suave por el centro y ahora voy a hacer lo mismo pero en blanco voy a poner el stencil donde estaba el otro y voy a hacer por arriba y por abajo de lo negro creo que me explico bastante bien hoy hoy estoy inspirada vale y nada y un poquito por algunas zonas pero sin apretar demasiado el color para que se quede más delicado ahora me faltaba un poquito de negro y con la espátula pero con cuidadito mancho un poquito pero con cuidado para que no me pase como antes que había manchado demasiado ahora no quiero estropear ese fondo porque me gusta mucho vamos a ver vale ahora he querido resaltar un poquito las letras las notas musicales y lo que estoy tirando es este mixtión que se aplica como si fuera un tiene un pitorrito y se aplica como si fuera un lápiz y por algunas zonas pues lo voy a aplicar ya sabéis que esto hay que esperar que esté transparente que entonces cuando está pegajoso y ahora ya aplicó el foil dorado en algunas zonas ya veréis que luego en las fotos que os dejo de cerca se ve mejor es una es un toque dorado tampoco no no pretendía que se viera demasiado pero sí que cuando lo ves dices ostras un detalle no por por añadir textura y algo bueno pues que me apetecía ya está ya sabéis que yo en el art journal funcionó así voy haciendo a lo que me apetece ahora con gesso blanco voy enmarcando lo que es toda la hoja entro por algunas zonas y hago como un pequeño borrón en el centro y así tapamos y a la vez se ve todo ese fondo tan chulo no sé creo que no utilizo demasiado este esta técnica este efecto y me gusta mucho y ya está creo que poco más voy a hacer le he puesto el título encima de cartulina negra le pongo la espuma 3d para dar un poquito de altura estoy viendo a lidia ya crisis y nada lo voy a pegar ahí en un ladito muy discretito y parece que me falta algo ya sabéis cuando muevo los dedos encima de las mesas que me falta algo y lo que voy a hacer es un enmarcado pero suavecito lo pinto y este lápiz sirve de cera y de acuarela y me humedezco el dedo y ya está lo borrón o un poquito pero no mucho y ya está hasta aquí esta página espero que os haya gustado ya sabéis me dejáis un like un comentario y si aún no estáis suscritas suscribiros y darle a la campanita para que os avise nos vemos en el próximo tuto chao chao